Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Cuarto vídeo de Gloomhaven. Vamos a jugar la sexta ronda. Recordad que tenemos una infusión de oscuridad que hicimos con esta carta, que todavía está activa. Y tal como expliqué en el vídeo anterior, no hay que colocarla en la pila de descartes hasta que finalmente la quememos o hagamos el evento principal. Bueno, vamos allá. Aquí tenéis las cartas que voy a jugar. Podéis observar que vamos a ir muy rápida con la pícara y vamos a ir no tan rápido con el salvaje. Entonces vamos a coger carta para ver cómo se comporta tanto la arquera como el guardia. Vamos primero con el guardia, que se va a mover con 50, o sea que se va a mover bastante lento. Y luego finalmente vamos con la arquera, que esta sí que me preocupa un poco más. Uf, se va a mover súper, súper lenta. Va a hacer un ataque a distancia, 68. Vale, pues estos son muy buenas noticias. Vamos a empezar utilizando esta carta por el efecto de la parte inferior. Vamos a conseguir 5 puntos de movimiento y pensar que el movimiento nos permite movernos a través de unidades amigas, pero no de unidades enemigas o de cualquier obstáculo, objetos que pudiera haber. Así que podemos hacer 1, 2, 3, 4 y me coloco aquí, 5. Entonces ahora lo que vamos a hacer es utilizar la parte superior y justamente para aprovecharnos de esa magia que conseguimos infusionar en la ronda anterior. Da igual que esté menguante o que sea fuerte. Cuando aparece este icono automáticamente nos comemos ese efecto mágico. O sea que aunque estuviera aquí en fuerte, esto pasaría a inerte. Y como ahora está en menguante, lo mismo, pasaría aquí a inerte. Entonces lo que vamos a hacer es utilizar esto y fijaros que aquí la idea es que vamos a hacer 3 de ataque. El efecto básico es que hay que añadir un ataque de más 1 por cada uno de tus aliados que esté adyacente al objetivo. Entonces lo que voy a hacer es atacar a este personaje de aquí. Entonces como tenemos justo un aliado adyacente al enemigo, pues al objetivo es suficiente. Pero como voy a utilizar este efecto mágico voy a aplicar un efecto potenciado. Es decir, un ataque de más 2 y un punto de experiencia. Pero además, ahora tenemos que aplicar esto de aquí. Que es que en tu próximo ataque, mientras tengas el estado de invisibilidad, recordar que estamos invisibles, duplica el valor del ataque. Esto nos permitirá conseguir también 2 puntos de experiencia. Es decir, que podemos conseguir 3 puntos de experiencia y estamos duplicando el valor del ataque. Es decir, hacemos 10 puntos de daño. Es más que suficiente, es muy exagerado, pero recordar que la pícara necesita generar muchos puntos de experiencia para poder completar su objetivo personal. Entonces, pues bueno, vamos a ver si lo conseguimos. Va a estar complicado, pero por probarlo que no quede. Entonces echamos un vistazo, vemos que los guardias no tienen ningún escudo para este turno. La carta no les permitió tener ninguna bonificación defensiva. Cojo un modificador y bueno, más que suficiente. Creo que no hay que mirar nada más. Este enemigo queda eliminado. Generamos una moneda. Este efecto mágico lo bajamos a inerte. Y ahora generamos un punto de experiencia por un lado. Y ahora sí, esta ya la podemos quemar porque ya hemos aplicado este efecto. Generamos 2 puntos más. Entonces, esta carta la vamos a quemar. Cuando quemamos una carta, recordar que se coloca aquí en la parte derecha. Y estas dos, simplemente descartadas aquí a la izquierda. Obtengo 3 puntos de experiencia. Tenía 3 acumulados, así que pasamos a tener 6 puntos de experiencia. Bien, ahora vamos con el salvaje. El salvaje va con iniciativa 32. Sabemos que los guardias y los arqueros van más lentos. De hecho, los guardias ahora ya no hay ninguno. Así que solo nos tiene que preocupar la arquera. Entonces la arquera solo va a hacer ataque a distancia. Entonces lo que me interesa es mirar de colocar al salvaje cuerpo a cuerpo porque entonces tendrá desventaja la arquera. La arquera tendrá que hacer un ataque a distancia contra un enemigo que está adyacente. Va a sufrir desventaja. Es decir, a la hora de sacar las cartas de modificadores tendrá que coger 2 y quedarse con la peor. Con lo cual, pues algo que ganamos. Pero no quiero que sea el salvaje el que incurra en ese posible ataque porque no estamos muy bien de puntos de vida. Solo tenemos 4 puntos de vida. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a movernos y vamos a mirar de utilizar las botas para colocarnos de tal manera que podamos empujar a la arquera y dejarla adyacente a la pícara. De manera que si tiene que recibir a alguien en ataque, que sea la pícara, que ahora mismo está completamente al 100% en cuanto a puntos de vida. Tiene 8 puntos de vida. Es decir, lo que hago es, fijaros que vamos a imbuir de viento, de aire, el campo de batalla. Movimiento 3 y salto. El salto, ya os lo expliqué, creo. Permite saltar obstáculos, en fin, menos paredes. Pero aquí no hay ningún obstáculo. Así que no hay ningún problema. Pero claro, con 3 no es suficiente para lo que quiero hacer. Necesito conseguir más puntos. Así que vamos a utilizar las botas de zancadas. Esto permite obtener 2 puntos de movimiento adicionales. Serían 5. Entonces hacemos 1, 2, 3, 4 y 5. Con esto habríamos agotado las botas. Lo que hacemos es girar. Y ahora vamos con la otra carta. Entonces, como he utilizado esta carta por la parte inferior, vamos a la parte superior. Aquí lo que voy a hacer es un ataque y además voy a empujar. El empujón significa, ya lo vimos, que tienes que alejar al enemigo y cada uno de los hexágonos donde empujas al enemigo tiene que alejar, tiene que alejarse del bárbaro. O sea, por ejemplo, yo no puedo empujar aquí. Esto no es alejarse. Entonces puedo empujar aquí y aquí, puedo empujar aquí y aquí, puedo empujar aquí y aquí. Entonces voy a hacer un ataque de 3 y voy a empujar. Vamos a sacar carta de modificador y vaya, por Dios, sale un menos 2. Bueno, esto significa que 3 menos 2 es 1. La arquera no tiene ningún escudo, no tiene nada especial. Todavía no le hemos realizado ningún impacto. Pero bueno, 3 menos 2 es 1. Al menos le hacemos un impacto. Entonces, esto me permite ahora empujar y la vamos a empujar 1 y 2 aquí. Como ahora sí habríamos terminado el turno del salvaje, ahora sí hemos infusionado esto en el campo de batalla. Lo aplicamos. Colocamos aire aquí. De hecho, lo que hay que hacer con esas fichas no es dejarlas fuera, sino dejarlas aquí en el lado inerte. Pero bueno, yo para no llenar de contadores todo esto, lo voy a dejar así. Es decir, el hecho de que esté la magia inerte significa que realmente no tiene ninguna aplicación. Entonces, originalmente los marcadores de los diversos estados mágicos en los que podemos incurrir en el campo de batalla tienen que estar aquí colocados. Pero bueno, vamos allá. Vamos ahora con la arquera. Entonces, la arquera, claro, no tiene más remedio. Fijaros que no puede moverse. Si tuviera una instrucción de movimiento, lo que puede hacer es moverse para alejarse y entonces disparar. Y así evitar que tengan que incurrir en desventaja. Pero como no tiene orden de moverse, tiene que aceptar el disparar. Entonces, claro, ¿a quién va a disparar la arquera? Bueno, siempre dispara al enemigo que esté más cerca y en caso de empate, a la unidad que se haya movido más rápido. Entonces aquí, recordad que la pícara se ha movido más rápido, pero es que además es la única que está adyacente. Así que no hay duda. Entonces, cogemos dos cartas de modificadores. Esta es un 0, bien. Bueno, de hecho no es un 0, perdón. Esto es multiplica por 0. O sea que, como está en desventaja, tiene que comerse sí o sí esto. Esto significa que no va a hacer absolutamente nada de daño. Pero fijaros que aparece este símbolo conforme habrá que mezclar el mazo de modificadores de la IA. Pues esto terminaría esta ronda. Ahora pasaríamos a la ronda número 7. Y ya he mezclado el mazo de modificadores de la IA. Y vamos a coger cartas. Vamos a ver si podemos rematar el trabajo. Aquí lo interesante sería ir antes que la arquera. Así que habría que mirar de cascarla lo máximo posible. Mirar de eliminarla, que no tuviera ninguna oportunidad de hacer ningún disparo. Bueno, pues vamos allá. Aquí tenéis las cartas. No vamos a ir muy rápida con la pícara. Pero es que no tengo cartas con iniciativa más baja. Ya las tengo gastadas. Así que veremos qué ocurre. Vamos a ir con el salvaje un poquito más rápido. La idea va a ser hacer un ataque utilizando esta habilidad. Porque esta, si atacamos, fijaros que es muy buena. Genera puntos de experiencia, pero quemaríamos la carta. Y es demasiado pronto. No quiero quemarla todavía. Entonces vamos a coger una carta para ver cómo se comportan los arqueros. Y van a ir bastante lento. 56. Entonces van a hacer un ataque. Y tiene dos objetivos. Pero fijaros que este ataque no es a distancia. Es decir, es cuerpo a cuerpo. Y seguramente por eso tiene este menos uno. Porque no se comportan tan bien. Digamos que utilizan a lo mejor alguna daga. Alguna arma a corta distancia. Pero claro, esto significa que va a atacar a dos objetivos. Es decir, si yo me acerco, no solo atacará a la pícara, sino que también atacará al salvaje. Así que bueno, o bien intento eliminar antes de que haga eso. O busco alguna carta que, en caso de que la haya jugado, que me permita disparar a distancia. De hecho, el salvaje tiene una carta que le permite atacar a distancia. Pero no la he utilizado para jugarla en esta ronda. Así que tengo que ir a saco. Entonces, sabemos que la arquera va a ir última. Vamos primero con el salvaje, que es el que tiene la iniciativa más baja o más alta. Depende de cómo lo queráis ver. Vamos a utilizar la carta para movernos simplemente dos puntitos de movimiento. Vamos a hacer 1 y 2. Nos quedamos adyacente al objetivo. Y ahora, lo que vamos a hacer es, puesto que he utilizado esta carta por su efecto mínimo, vamos ahora a utilizar ataque 3 y perforante 2. El perforante vendría bien si el enemigo tiene escudos. Pero como no tiene escudos, pues no pasa nada. Cojo carta fuera de pantalla. Sale un menos 1. Bueno, pues esto significa que hacemos 2 puntos de daño. Como ya tiene 1, pues nos quedan 6 puntos de daño para rematar el trabajo. Lo veo complicado, mira que os digo. Vamos con la pícara. Bueno, mirad, la pícara tiene ahora esta carta. Podemos obtener un punto de experiencia y podríamos hacer hasta 5 puntos de daño. Porque el objetivo está adyacente a cualquiera de tus aliados. Está adyacente a este. Pero antes de hacer eso, tengo esta carta. La de curación, claro, si utilizo esta para atacar, no puedo utilizar curación. Tampoco tendría ningún sentido porque la pícara ahora mismo está a tope. Lo que voy a hacer es esto. Movimiento 3 y aplicar veneno a un enemigo adyacente. Aquí, claro, no hace falta ni moverme. Pero yo perfectamente podría decir que hago 1 y 2 si por algún motivo hubiera que moverse. Pero es que no es el caso, no hace falta. Entonces lo que vamos a hacer es aplicar simplemente veneno antes de hacer el ataque. Porque sabéis que el veneno lo que nos permite es incrementar en 1 el posible daño. Así que meto veneno como estado para la arquera. Y ahora sí, como he utilizado esta carta por la parte de abajo, vamos a utilizar esta por la parte de arriba. Son 3 y 2, 5. El veneno son 6. Y vamos a ver si tenemos suerte con el modificador. Y efectivamente tenemos suerte. Ha salido un más 1. Así que son 7. Eliminamos a la arquera. Colocamos una moneda. Y aquí terminaría la ronda. Entonces no hay que mezclar de momento los mazos de los jugadores. Porque ninguno de los modificadores nos obliga. Y recordar que este mazo hay que dejarlo. De hecho, si alguien pregunta dónde está el de los guardias. Lo he dejado temporalmente ahí arriba por si lo necesitáramos más adelante. Pero tampoco hay que mezclar este en ningún caso. Solo hasta que no aparezca el símbolo en alguna carta. No hay que volver a mezclarlo. Así que si tenéis dudas de si en las siguientes alas van a aparecer más arqueros. O más tipos de enemigos de la clase que ya habéis jugado alguna carta previamente. Pues yo lo que os recomiendo es que lo dejéis tal como veis. O que apartéis temporalmente. Pero respetéis las cartas que ya hayan salido. La picara ha utilizado esta carta que le permito tener un punto de experiencia. Entonces ya tenemos 7 de experiencia. Si alguien pregunta, oye, ¿y el salvaje cómo no tienes de experiencia? Pues en comparación, poco. Pero es que ya os daréis cuenta ahora, seguramente en la última sala, que vamos a empezar a generar de una forma brutal. ¿Por qué? Porque muchas de las cartas que no he utilizado con el salvaje, seguramente vamos a empezar a utilizarlas cuando entremos en esa sala. Fijaros que aquí normalmente son muchos puntos de experiencia, pero obliga a quemar las cartas. O bien tiene un efecto que, bueno, es muy potente, pero hay que tener un poquito de paciencia antes de utilizar. Entonces, pues bueno, vamos a empezar a generar bastantes puntos de experiencia si todo va bien. Bueno, ¿qué podemos hacer ahora? Lo lógico sería pensar que nos conviene hacer un descanso largo. Y efectivamente, pero ¿por qué no aprovechamos una ronda para coger monedas y colocarnos lo más cerca posible de la puerta, por ejemplo? O sea, un turno de transición, una ronda de transición. Pensar que el salvaje todavía tiene tres cartas en la mano y la picara tiene dos. Claro, alguien puede decir, ostras, pero tienes dos solo. ¿Qué pasa si ahora utilizas esas dos cartas y te quedas entonces sin ninguna? Bueno, no pasa nada, porque al empezar la siguiente ronda es evidente que no podría jugar cartas. Pero puede hacer un descanso. Y el descanso largo, mientras tengas dos o más cartas descartadas, se puede hacer. El problema sería si yo a la hora de hacer el descanso largo no tengo ninguna carta descartada. De manera que ahí sí que perdería. O sea, que no hay problema. Podemos empezar perfectamente una ronda teniendo todas las cartas utilizadas. Porque tú estás declarando que haces un descanso. Y como tienes más de una carta cancelada, o sea, descartada, pues no hay problema alguno. Entonces, es lo que voy a hacer. Porque así también podemos aprovecharnos para curarnos un poquito con el salvaje, para mirar también de robar estas monedas, etc. Bueno, aquí tenéis las cartas que voy a jugar. Lo cierto es que me importa muy poco el orden de la iniciativa. Porque como no tenemos ningún enemigo, simplemente es un turno, una ronda de transición. Entonces, lo que vamos a hacer es, bueno, vamos a respetar, vamos a empezar con el salvaje. Lo que vamos a hacer es utilizar esta carta para curarnos. Dos puntos. Y vamos a imbuir de magia de tierra. Así que, esto pasaría. La infusión lo tenemos que hacer al finalizar el turno del salvaje, recordad. Entonces, de momento, simplemente dejo el marcador aquí al lado para aplicarlo. Nos curamos dos puntos de vida. Y aquí sí que vamos a tener que ponernos un poco serios. Porque no vamos muy sobrados. Tenemos seis puntos de vida ahora. Todavía podemos llegar hasta diez, que es lo máximo que tiene este personaje de nivel uno. Y claro, ahora, como he utilizado la carta de curación por el efecto de abajo, desgraciadamente, lo que tengo aquí no me permite moverme. Ninguna de las cartas que tengo a la mano me permite hacer movimiento. Claro, me gustaría haberme movido, por ejemplo, y quedarme más cerca de la puerta. Pero no puedo hacer nada. Entonces, cuando no puedes hacer nada, pues declara simplemente que pasas, no gastas ninguna acción de la carta. Y aquí terminaría la acción del salvaje. Entonces, ahora sí, infusionamos esto. Ya la vamos con la pícara. Entonces, la pícara vamos a utilizar esta carta de saqueo. Esto permite saquear todas las monedas que haya a un hexágono de distancia. Así que saqueamos estas dos. Y luego le ocurre un poco lo mismo que al salvaje. Desgraciadamente aquí no tengo movimiento. No puedo aplicar lo que hay aquí. Así que pasamos. Esto finaliza la ronda. Entonces, aquí pasamos ya a inerte y aquí a menguante. Bueno, pues vamos a hacer descanso largo. Porque claro, ahora al empezar esta ronda, la pícara no tiene ninguna carta. Entonces, claro, si no hago descanso largo, automáticamente quedaría exhausta la pícara y tendría que abandonar la mazmorra. Entonces, tengo que quemar una carta. Vamos a hacer un descanso largo. Entonces, voy a quemar esta carta de aquí. Primero porque, hombre, esta acción de aquí es muy interesante, pero esto de aquí ya no lo podemos aplicar. Porque justamente esta carta que permite utilizar magia de oscuridad, la única carta que tenemos que permite generar esa magia, la la hemos utilizado antes. Está quemada la carta. Ahí está. Entonces, claro, no podemos sacar rendimiento. Lo que pasa es que sí que es cierto que esta habilidad de aquí me gusta mucho. Bueno, mirad, a pesar de que esta acción me gusta bastante, vamos a quemar esta carta. Que además tiene una iniciativa muy alta. Esto significa que tengo tres cartas quemadas. De manera que ahora mi mano es de seis. Es decir, yo podía jugar tres rondas con efectividad, jugando dos cartas en cada ronda, pero luego tendría que hacer algún descanso. O sea que, ojo al dato. No hemos utilizado todavía esto de aquí, esta carta, que permite recuperar dos cartas que estuvieran descartadas. Esta es una opción para no tener que hacer un descanso. Y vamos finalmente con el salvaje. Lo he estado pensando y al final vamos a quemar esta. De hecho, es la única carta que tengo ahora mismo que hace daño de área. Y a lo mejor nos puede interesar, pero es que las otras realmente creo que les voy a dar uso. O casi todas les voy a dar uso. Entonces, vamos a quemar esta. Esto significa que la colocamos aquí. Claro, ya tengo dos cartas quemadas, así que la mano realmente del salvaje ahora es como si fuera de ocho. Recuperamos dos puntos de vida. Ocho puntitos. Y lo más importante también es que recuperamos las botas. Y ya veréis por qué digo lo más importante. Porque hay una habilidad que vamos a poder utilizar, muy buena, que va a quemar la carta. Pero ya veréis que es muy chula y que vamos a hacer uso de las botas. Así que tenerlas de nuevo listas nos va a venir muy bien, nos va a venir de coña. Vale, pues pasamos de ronda. Ronda nueve. Y aquí ya está todo inerte. Bueno, pues viene el momento de la verdad. Última sala. Vamos a jugar así. Vamos a ir primero con la pícara, con cuatro. Luego iremos con el salvaje. Y ya veréis exactamente qué uso le vamos a dar a estas cartas. También depende un poco de lo que nos encontremos. Y exactamente de qué cartas saque la IA a la hora de... Para saber cómo se comporta. Bueno, vamos a empezar con la pícara. Entonces con la pícara vamos a ir muy a saco. Vamos a utilizar esta carta por la parte inferior para movernos cinco puntos de movimiento. Entonces vamos a hacer uno, dos. Esto no permite agenciarnos con esa moneda. Ahora sí que tenemos alguna carta que permite que si pasamos por encima de alguna manera, pues saquear. Pero no es este caso. Que pone que te mueves y punto. Entonces hacemos uno, dos y tres. Y abrimos. Y paralizamos de momento el movimiento y vemos qué es lo que hay en esta sala. Bueno, pues aquí tenéis el panorama. Aparecen dos arqueras. Fijaros que todas son unidades normales, no son de élite. Y dos huesos vivientes. A parte de esto, podéis ver que tenemos dos mesas, lo que hace que tengamos que focalizar nuestra entrada hasta llegar a dos arqueros por este hexágono de aquí. O bien utilizamos alguna habilidad que nos permita saltar. Que recordad que hay algunas cartas que permiten saltar, pues lo podríamos hacer perfectamente con esas cartas. Podríamos dar un pequeño rodeo. Fijaros que aquí hay un cofre. Aquí, si conseguimos saquear, conseguiremos un premio. Y luego tenemos monedas sueltas. Aquí tenemos tres y aquí tenemos dos. Si leemos el texto del escenario, nos dice Tras derribar la puerta de una patada, os encontráis cara a cara con la razón por la que estos bandidos eligieron este agujero como nido. Muertos vivientes, abominaciones profanas de poder necromántico. No podéis hacer mucho más, aparte de darles descanso, junto con lo que queda de esta problemática escoria. Bueno, pues ahora que hemos parado temporalmente para ver lo que había dentro, hemos de proseguir. Recordad que la chica se estaba moviendo y hasta aquí había gastado tres puntos de movimiento. Entonces, vamos a tener lo suficientes como para poder acercarnos. Si es lo que queremos, quedarnos justo ahí. No obstante, antes de hacer eso, vamos a coger una carta para cada uno de estos enemigos. Primero vamos con los arqueros. Vamos a ver qué es lo que van a hacer. Bueno, se van a mover muy lentos. Van a moverse si es necesario y van a hacer un ataque. Pero el ataque que van a hacer va a ser cuerpo a cuerpo. O sea, van a moverse para intentar atacar cuerpo a cuerpo, lo cual es muy buena noticia. Aunque, bueno, buena a medias. Ahora veréis exactamente por qué a medias. Y luego vamos con los huesos vivientes, que se van a estrenar. Pues mirad, van con una iniciativa muy lenta. O sea, se van a mover los últimos. Movimiento y ataque más cero. Todos los ataques toman como objetivo a un mismo enemigo. Vale, ¿por qué dice esto? Si echamos un vistazo a los muertos vivientes, observar que tienen objetivo 2. Pero claro, en caso de duda, lo que prima es esto. De manera que todos los ataques toman como objetivo a un mismo enemigo. Observar que tienen escudo 1. Entonces, aunque parezca que tengan pocos puntos de vida, tampoco es que peguen muy duro, tienen 1 de escudo. Bueno, pues vamos a acercar a la pícara aquí. Aquí serían 4 y aquí serían 5. Y con esto completaríamos la parte baja de esta carta. Habríamos gastado 5 puntos de movimiento. Y ahora vamos con la parte de arriba. Vamos a hacer ataque 3, veneno, punto de experiencia. Entonces tenemos que escoger qué unidad queremos atacar. Vamos a atacar, por ejemplo, a este de aquí, al número 2. Entonces haremos ataque 3 y daremos veneno. Con lo cual, cualquier futuro ataque se va a beneficiar de esa circunstancia. Entonces, lo importante aquí es que el hueso viviente tiene 1 de escudo. Con lo cual, pues nos va a hacer rebajar nuestra capacidad de ataque. Entonces cojo fuera de pantalla un modificador de la chica, sale un 1. Así que hacemos daño 4, pero baja a 3 por el escudo. Colocamos 3 impactos y veneno. Y generamos un punto de experiencia. Y ya tiene 8. Bueno, pues la siguiente iniciativa es el salvaje, que tiene 20. Porque la iniciativa de estos es muy baja. Entonces, vamos ahora a hacer un combo. Que de haber estado más cerca de la puerta, nos podría haber salido un poquito mejor. Vamos a utilizar esta habilidad para quemarla. Esto permite obtener movimiento, saltar. Es decir, por ejemplo, podríamos hacer 1, 2, 3 y 4. Si tuviéramos un poquito más de movimiento, podríamos saltar y pasar por encima de ese obstáculo. Pero no es la idea. Lo importante del salto es que también nos permite pasar a través de los enemigos. Y lo importante es que este movimiento permite hacer un ataque 2. Pues toma como objetivo a todos los enemigos por cuyo hexágono hayas pasado. Claro, la idea es si este personaje hubiera empezado, por ejemplo, aquí. Pues hubiéramos podido hacer, por ejemplo, 1, 2, 3, 4, 5. Movernos y atravesar a todo el mundo y hacer ataques a todo el mundo. Claro, alguien dirá, oye, pero es que solo tienes 4 de ataque. Sí, pero tenemos las botas. Las botas nos da 2 más de movimiento. Entonces, claro, desgraciadamente no vamos a poder sacar partido tanto como me gustaría de esta acción. Pero bueno, es una forma de movernos, de acercarnos. Y además lo que vamos a hacer es quedarnos justo aquí en el medio, para dar por saco a todo el mundo. Entonces, aprovechando que hemos creado veneno sobre este esqueleto, lo que vamos a hacer es atravesar justamente ese esqueleto. Como tenemos salto, podemos hacerlo. Sería 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y estos son los 4 más 2, 6 las botas. Entonces, generamos un ataque aquí de 2 sobre esta unidad. Como está envenenada, sería un ataque de 3. Sacamos una carta del mazo del salvaje y sale un más 1. Perfecto, pues esto significa que el ataque es de 2 más 1 de veneno, 3, más 1, 4. Pero el esqueleto tiene un escudo, así que es un ataque de 3. 3 más 3 son 6, suficiente para eliminar a ese esqueleto. Así que eliminamos el esqueleto. Y suelta una moneda. Esto lo que nos permite es conseguir 2 puntos de experiencia, pero quemamos la carta. Y ya no la vamos a tener disponible, con lo cual tampoco vamos a poder ya utilizar este efecto de aquí arriba. Y las botas quedan agotadas. Y ahora vamos con esta carta. Como he jugado la anterior por la parte de abajo, vamos a jugar esta. Y fijaros lo que hace. Esta la quemamos, pero mirad lo que permite. Represalia y escudo 2. Y además esto nos permitirá conseguir 2 puntos de experiencia. Esto significa que dura toda la ronda. Así que de momento vamos a dejar esta carta aquí, activa. Y nos va a permitir conseguir esos 2 puntos de experiencia. Recordad que la carta anterior que nos ha permitido hacer el salto y eliminar al esqueleto, nos generaba 2 puntos de experiencia para el salvaje. Y esto terminaría la acción del salvaje. Es decir, ahora vamos a disponer de capacidad para responder a cualquier ataque que reciba, contraataque. Y además le vamos a dar defensa, 2 de escudo. ¿Quién es el siguiente enemigo que va a atacar? Bueno, pues por iniciativa va a ser los arqueros. Y los arqueros tienen que atacar sí o sí cuerpo a cuerpo. Fijaros que no aparece ninguna indicación conforme atacan a distancia. Así que van a tener ataque, pero no obstante el cuerpo a cuerpo van a tener un ataque más 1. Entonces teóricamente estos arqueros son normales y tienen 2 de ataque. Pero van a tener un más 1, atacan con 3 de base. Vamos a empezar por el número 1, siempre en orden ascendente. Empezamos con el 1, luego empezamos con el 2, etc. Entonces vamos a coger carta de modificador del mazo. Recordad que lo hemos mezclado hace muy poquito porque salió el por 0. Entonces cogemos carta y aparece un 0. Así que este arquero hace 3 puntos de daño. Pero como tenemos una carta que nos permite obtener 2 de escudo, realmente recibimos sólo un impacto. De manera que hacemos bajar un puntito al salvaje. Pero, atención, hacemos represalia 2. Esto significa que golpeamos al enemigo. No hay que sacar carta de modificador. La represalia nunca se considera un ataque. Simplemente causamos 2 de impacto. Como el arquero no tiene ningún tipo de escudo, le generamos 2 impactos a este arquero. Así que ya lo dejamos a 4 de perecer. Vamos con el siguiente arquero, que es este de aquí, lo mismo. Y tiene un menos 1. Pues bueno, este arquero teóricamente hacía 3 de daño. Pero tengo 2 escudos y un menos 1 es un 0. No me consigue hacer absolutamente nada. Y además le genera una represalia, 2 impactos. Es el turno del esqueleto. Entonces, el esqueleto o los huesos vivientes, teóricamente, atacan con 2. Y tienen como objetivo atacar a 2 enemigos. Es decir, que este esqueleto, teóricamente, debería atacar a 2 objetivos. Pero claro, aquí tiene una carta que se impone sobre su habilidad básica. Aquí te dice ataque más 0. Todos los ataques toman como objetivo a un mismo enemigo. Esto quiere decir que va a hacer 2 ataques sobre el mismo enemigo. Aquí, en igualdad de condiciones, ¿contra quién tiene que atacar el esqueleto? Pues el esqueleto tiene que atacar, en caso de empate, a la unidad que se movió más rápida, al héroe que se movió más rápido. Y en este caso es la pícara. Bueno, pues el ataque básico será de 2. Vamos a coger una carta. Entonces, lo que va a hacer la pícara es utilizar la armadura. Pero claro, como nos van a hacer 2 ataques, yo tengo que escoger cuál de los 2 ataques voy a utilizar la armadura. Decido utilizar la armadura con el primer ataque. Así que agoto, y esto lo que va a permitir es que cuando te ataquen, el atacante sufre desventaja en el ataque. Es decir, va a tener que coger 2 cartas y utilizar el peor modificador. Así que vamos allá. Primera carta, un menos 1. Segunda carta, un menos 2. Pues va a tener que comerse el menos 2, porque está en desventaja. Así que como inicialmente hace 2 de daño, menos 2 es un 0. No me hace absolutamente nada. Vamos ahora con el segundo ataque. Aquí sí que ya la armadura la he utilizado, por tanto, no puedo aplicar para este ataque. La armadura permite, digamos, conseguir desventaja en un ataque, pero no en varios ataques. Pues mirad, lo que había conseguido de bueno antes, ahora lo pierdo. 2 más 2 son 4. Recibo 4 puntos de daño. O sea, me quedo a la mitad de puntos de vida. Bueno, pues esto terminaría esta ronda. Entonces ahora sí, esta carta tiene una duración hasta el final de la ronda. Y ahora obtenemos estos 2 puntos de experiencia, pero esta carta queda quemada. Recordar que quemada quiere decir que va aquí. Fijaros que ahora estamos quemando cartas a un ritmo brutal. Obtenemos 2 puntos de experiencia. Y veis lo que os decía antes, el salvaje está ahora sumando experiencia a un ritmo bestial. Vale, vamos a empezar ya la ronda número 10. Y vamos a ir de esta guisa. Vamos primero con el salvaje y luego iremos con la pícara. No tengo cartas ya en la mano que permitan ir más rápida con la pícara. Entonces la pícara está en una situación un poco comprometida. Quiero jugar esta carta para curarme. A ver si tengo suerte y el esqueleto se mueve más lento. Entonces vamos a coger cartas para ver cómo se mueven los arqueros y qué es lo que hacen. Van a ir súper rápido. Van a ir con 16. Van a ir justo después del salvaje. Pues ojo aquí. Pero lo bueno es que van a hacer ataque cuerpo a cuerpo. Y vamos con los muertos vivientes. Con los huesos vivientes, perdón. Pues iniciativa 25. Van a ir antes que la chica. Primero va a ir el salvaje. Luego fijaros que va con 16 las dos arqueras. Luego irá el hueso viviente. Y luego irá la pícara. Entonces aquí lo que me preocupa es que la pícara tiene 4 puntos de vida. Claro, no me voy a poder curar dependiendo de cómo haga el ataque. El hueso viviente me pueda hacer polvo. Porque el hueso viviente, en teoría, en igualdad de condiciones, va a atacar al más rápido, que será el salvaje. Pero recordad que el hueso viviente, a no ser que haya algo que diga lo contrario, va a hacer dos ataques. Uno por cada objetivo. Entonces, claro, esto significa que la chica sí o sí va a recibir un ataque. Entonces me interesa centrarme ahora en el esqueleto y mirar de dejarlo tocado. Bueno, pues lo que vamos a hacer es quemar esta carta para darle un golpe de escudo al esqueleto. Vamos a utilizar esto, ataque 4 con el salvaje, y va a dejar al esqueleto aturdido. Aturdido quiere decir que el esqueleto no va a poder hacer nada. Es como desarmado. No va a poder... Pero es que la diferencia entre desarmado y aturdido es que el desarmado no puede atacar. Pero, por ejemplo, el enemigo podría moverse. Pero es que aturdido no va a poder hacer absolutamente nada. Ni moverse, nada de nada. O sea, queda totalmente grogui. Así que esto dará un poco de respiro para que podamos utilizar a la pícara para recuperarse un poco. Entonces, vamos allá. Ataque 4. Vamos a hacer aturdimiento. Y ganamos, además, 2 puntos de experiencia, aunque quemaremos la carta. Fijaros a qué ritmo estamos quemando cartas ahora con el salvaje. Sacamos carta del mazo de modificadores y sale un más cero. Bueno, pues esto significa que hacemos 4 puntos de daño y dejamos al esqueleto aturdido. Lo que pasa es que el esqueleto tiene 1 de escudo. Así que al final serían 3 puntos de daño. 3 puntos de daño y aturdido. Esto genera 2 puntos de experiencia por la carta. 7 puntos de vida, 7 puntos de experiencia. Nos hemos puesto casi al mismo nivel de puntos de experiencia que la pícara en apenas 2 rondas. Y ahora vamos a utilizar esta carta por la parte inferior. Para las 6 próximas fuentes de daño de ataques que te tomen como objetivo, obten escudo 1. Es decir, voy a intentar incrementar la protección. Y claro, esto tiene una duración pues de estas 6 rondas. De manera que esta carta no es que la quememos y la dejemos ya en la pila de quemada, sino que hay que dejarla aquí en la zona activa del jugador. Yo la voy a dejar aquí para que lo veáis. Y entonces lo que hacemos es ir colocando un marcador de estos que tienen todos los jugadores para saber en qué situación estamos. Entonces a medida que vayamos recibiendo ataques iremos bajando. Iremos bajando y cuando lleguemos ya finalmente al último pues ahí ya quemamos la carta. Entonces observar que cuando lleguemos por ejemplo al segundo ataque aquí conseguiremos un punto de experiencia. Aquí no, pero aquí otro punto de experiencia. Y aquí otro punto de experiencia. Bueno, pues esto terminaría la acción de este personaje y ya hemos obtenido estos dos puntos de experiencia pero carta quemada. Entonces ojo porque por ejemplo el salvaje ahora tiene solo 4 cartas disponibles en la mano. No tiene ninguna descartada. Y esto es un problema porque significa que en el caso de que quiera hacer un descanso largo no lo podría hacer. Ni siquiera podría hacer un descanso corto. Esto es lo que tiene quemar cartas. que hace que al final tengas pocas opciones y tienes que ir por tanto muy acelerado. Tienes que ir muy a saco. Vale, hemos acabado las acciones con el salvaje. Vamos con el siguiente en atacar que es el arquero. Entonces los arqueros van a hacer ataque cuerpo a cuerpo y tienen un menos 1 al ataque. Entonces los arqueros tienen de ataque base 2 con lo cual al final solo van a hacer un punto de daño. Lástima que no he optado por la represalia porque aquí podría hacer mucho daño pero bueno, he decidido dar un poco de protección. Entonces este arquero va a atacar primero ataca pues con 1 porque tenemos un menos 1 según la carta de comportamiento pero claro, tengo un escudo recordad, tengo un escudo por los 6 ataques por los 6 siguientes ataques así que al final es un 0 así que todo dependerá del modificador. Pues sale un 0 de manera que este ataque no provoca ningún daño. Vamos ahora con el siguiente lo mismo pues un menos 1 pues tampoco provoca absolutamente nada. Esto significa que he recibido 2 ataques entonces aquí sería 1 y aquí sería 2 como llego justo aquí donde puedo tener un punto de experiencia pues sumo punto de experiencia para el salvaje. y ahora iría el esqueleto pero claro, el esqueleto el hueso viviente está aturdido de manera que no puede hacer ningún ataque no puede hacer absolutamente nada de manera que ahora le quitamos esto esto dura simplemente una ronda y ahora lo que hacemos es ir con la pícara. Entonces creo que es momento de rematar el trabajo. En vez de curarme lo que puedo hacer es envenenar y luego utilizar esta carta para rematar y además obtenemos un punto de experiencia además fijaros que tendríamos el efecto potenciado ataque 2 y un punto de experiencia si el objetivo está adyacente a cualquiera de tus aliados. Esto me permitiría liberar a la pícara lo que pasa que claro perdería la oportunidad de curarme pero bueno ahora mismo el salvaje está ahí pegando duro así que vamos a hacer esto. Vamos a envenenar con esta carta y vamos a hacer ataque y a ver si conseguimos eliminar al esqueleto. Coloco el estado de veneno sobre el hueso viviente y ahora vamos a atacar tenemos 3 más 2 5 lo que pasa que el esqueleto tiene 1 de escudo sacamos fuera de pantalla saco modificador sale un 0 vale pues son 4 puntos de daño suficientes 4 más 3 son 7 el hueso viviente tiene 5 por tanto eliminamos a este hueso viviente me quito a este hueso viviente que tiene 2 de ataque y esto suelta una moneda y la chica gana un punto de experiencia la picar ha utilizado las cartas pero no las ha quemado la hemos utilizado por la de abajo y la de arriba así que a la pila de descartes esto terminaría esta ronda no hay que mezclar ningún mazo no ha salido ningún símbolo conforme haya que volver a mezclar los mazos pasamos a la siguiente ronda ronda 11 esta carta como veis sigue vigente porque esto nos dice que la quemaríamos cuando acabáramos de recibir esos 6 ataques mientras no se cumpla eso esa carta está ahí operativa entonces antes de acabar con la pícara vamos a utilizar la poción de resistencia menor que tiene y esto nos permite coger 2 de las cartas descartadas y volver a colocarlas en la mano así que esto no lo puedo agotar esto como veis queda consumido y vuelve al pool de equipamiento de Gloomhaven entonces voy a recuperar esta carta primero porque me da experiencia además me permite mucha movilidad y luego la otra que voy a recuperar es esta para curarme y para también crear veneno que es un efecto que ya sabéis que va muy bien bueno pasamos a la siguiente ronda y entonces lo que vamos a hacer es hacer esto vamos a ir con la pícara súper rápido aprovechando que tenemos ahora dos cartas nuevas que he cogido con la poción y luego vamos a ir también bastante rápido con el salvaje así que seguramente vamos a poder rematar el trabajo o dejar muy tocadas a las dos unidades que quedan de arqueros pues vamos primero con la pícara no obstante vamos a coger carta para ver cómo se comportan los arqueros entonces cogemos carta y van a moverse y van a atacar cuerpo a cuerpo pues mira quizás me interesa porque si me atacan las dos unidades seguramente no me harían mucho daño y eso me permitiría conseguir un punto de experiencia más esto ya es cosa vuestra bueno casi mejor ir a saco vamos a en vez de curarnos con la pícara vamos a movernos y lo vamos a hacer pues mira nos vamos a acercar lo máximo posible al cofre vamos a hacer uno, dos y tres nos quedamos aquí y vamos a generar veneno sobre el arquero la arquera número dos así que colocamos veneno y ahora que estamos ya adyacentes al enemigo vamos a utilizar esta carta que permite hacer un ataque tres y añade más dos yo tengo un punto de experiencia si el objetivo está adyacente a cualquiera de tus aliados correcto así que hacemos un ataque de cinco más el modificador que salga de la chica y un cero patatero bueno esto me va a hacer obligar a mezclar de nuevo el mazo no obstante a pesar de eso consigo el punto de experiencia pues mirad estoy a tres puntitos de cumplir el objetivo personal recordar que obten trece o más puntos de experiencia durante el escenario me queda muy poquito bueno un poco desafortunado este ataque además pierdo la carta de curación pues bueno espero no arrepentirme vamos ahora con el bárbaro con el salvaje y vamos a utilizar esta carta para obtener puntos de experiencia la vamos a quemar vamos a hacer un ataque de seis claro esto es un poco arriesgado porque se me sale otro cero pero bueno cojo carta y sale un cero bueno más que lo que me preocupa no es que saliera un cero es que saliera un por cero que es lo que ha salido antes con la chica vale pues esto significa que hacemos seis puntos de daño entonces los arqueros no tienen ninguna protección ya tenía esta unidad tenía dos impactos y además el veneno conseguimos eliminarla soltamos moneda como he utilizado esta carta por su habilidad principal he generado dos puntos de experiencia entonces fijaros la cantidad de puntos de experiencia que está generando aquí el salvaje pasamos a diez puntos de experiencia y ahora vamos contra esta arquera pero claro no me interesa eliminar esa arquera ahora primero porque si me ataca por ejemplo al salvaje que es lo que teóricamente tiene que hacer ahora porque tiene la orden la arquera de atacar cuerpo a cuerpo pues entonces al menos movería un poquito la ficha incluso con suerte podemos hacer durar un poco esto para ganar más puntos de experiencia pero lo cierto es que el salvaje tampoco tiene como prioridad ahora hincharse a puntos de experiencia lo que me interesa ahora es mirar de aguantar una ronda más sin que este enemigo caiga derrotado porque así puedo tener una ronda para intentar saquear al menos este cofre un poco más de monedas hacer un poco de limpieza porque aquí hay una cantidad de monedas brutal entonces lo que vamos a hacer es fijaros yo podría atacar ahora con esta carta y desarmar a esa chica a la arquera pero si lo hago no me va a atacar con lo cual no vamos a hacer correr eso entonces claro a lo mejor me interesa absorber un poquito de daño alguien dirá hombre ojo porque tal tampoco hace mucho daño y el salvaje ahora mismo tiene siete puntos de vida o sea que tampoco estamos tan mal entonces prefiero pues no atacar y desarmar sino simplemente atacar hacer dos de daño pensar que tiene dos de daño ya acumulado el arquero tiene seis puntos de vida así que bueno espero que no no salga algo que que remate el trabajo no será dos menos uno es un uno generamos solo un impacto y como os digo no utilizo el desarme para que así la arquera me pueda atacar entonces eso sería un punto adicional de daño ya estamos a tres de eliminar a la arquera vamos ahora pues con la arquera la arquera ataca con un cero así que teóricamente utiliza un dos de ataque base pero yo tengo un escudo por esa carta así que teóricamente hace daño uno cogemos carta y un menos uno así que cero no me hace nada y esto nos permite movernos aquí esta carta la quemamos pero la otra queda descartada con lo cual pues bueno todavía tenemos una carta descartada entonces ahora mismo el salvaje tiene solo dos cartas en la mano entonces nos interesa mirar de no usarla y quemarla de hecho ninguna de estas me obliga a quemar la carta y al menos tendremos tres cartas en la pila de descarte con lo cual podríamos hacer un descanso largo y recuperar dos de estas tres con lo cual pues no no agotamos todavía el salvaje ganamos un poco de tiempo jugamos la siguiente ronda y aquí la pícara va a jugar las dos cartas que le quedan en la mano fijaros ya tenemos cartas quemadas cartas descartadas y no tenemos ninguna y el salvaje igual no tiene ninguna carta ahora disponible entonces vamos a jugar con estas cartas va primero el salvaje con 18 y luego iría la pícara con 36 y vamos a coger una carta para ver cómo se comporta los arqueros que tarde o temprano imagino que saldrá alguna carta para volver a mezclar el mazo ahí está bueno van con 29 bueno pues ahora el salvaje y la pícara van a jugar estas cartas no tienen más opciones porque es que ya no tenemos más cartas en la mano están quemadas o están descartadas vamos primero con el salvaje con 18 y luego iremos con la pícara con 36 entonces vamos con las arqueras con la arquera que queda vamos a ver cómo va de rápida pues va bastante rápida 29 eso significa que va a ir antes que la pícara mmm bueno me fastidia un poco porque fijaros que sí que es cierto que va a hacer un ataque a distancia va a tener un menos uno al ataque pero va a generar inmovilización sobre el objetivo que ataque entonces la inmovilización como ya os podéis imaginar significa que no va a poder moverse el objetivo bueno tampoco es tan grave pues mirad en vez de atacar vamos a hacer durar esto un poco voy a moverme me voy a mover aquí uno y así como finalizaré ahí el turno pues obtendré esa moneda vamos a hacer un poco pues eso vamos a rapiñar como sé que el arquero me va a atacar lo va a hacer sobre la unidad que se ha movido primero es decir va a atacar a el salvaje con lo cual obtendré un punto de experiencia más tiene siete puntos de vida y además el ataque no es demasiado bueno porque va a tener un menos uno o sea que tampoco me preocupa en exceso incluso aunque saque un modificador muy bueno no va a ser un problema entonces esto agota esta carta y claro la segunda como he utilizado la de abajo para moverme no puedo por ejemplo curarme y tampoco aquí veo que esto tenga ningún sentido porque sería represalia claro la represalia aquí no va a ocurrir si la arquera me dispara desde esta distancia yo no puedo hacer represalia la represalia se hace si el combate es cuerpo a cuerpo adyacente entonces pues bueno no voy a hacer nada entonces ahora va a ir la arquera va antes que la pícara entonces la arquera lo que os decía la arquera se movería si estuviéramos adyacentes es decir buscaría un poco de espacio para hacer ese disparo a distancia entonces pues bueno no va a ser necesario ataca con un menos uno entonces la arquera tiene de ataque base dos dos menos uno es un uno no obstante antes de resolver ingreso esta moneda y ahora sacamos un modificador para ver que hace pues un cero entonces el ataque base de la arquera es de uno porque teóricamente es de dos pero tiene un menos uno por la carta de comportamiento pero además tenemos el escudo con lo cual al final no nos hace nada y además conseguimos un punto de experiencia once eso sí independientemente de que hayamos conseguido causar algún daño o no al salvaje esto genera inmovilización entonces inmovilización es un estado que viene reflejado por este marcador y esto indica que el salvaje no se va a poder mover sí que va a poder hacer ataques etcétera pero no se va a poder mover en la siguiente ronda entonces colocamos esto aquí en el apartado estados del salvaje entonces vamos a movernos aquí utilizando esta carta y como voy a terminar ahí me va a permitir obtener el cofre entonces el cofre ¿qué es lo que permite? bueno el cofre puede contener muchas cosas ya lo iréis viendo a medida que jugáis misiones aquí pone un número que es el 7 entonces justo detrás del libro de campañas aparece toda una serie de números para indicar cuál es la recompensa y el 7 es escenario secundario aleatorio entonces tenemos todas estas cartas no lo muestro para no hacer ningún spoiler tenemos un montón de lugares secundarios tengo que coger uno de forma aleatoria y ese sería una ubicación como un nuevo objetivo aparte de la campaña principal tenemos como lugares secundarios que podemos visitar y solo para que veáis que me ha salido me ha salido Laguna Submarina ya os podéis hacer una idea esto lo que hace es añadir un nuevo lugar que podemos visitar en el mapa general colocaríamos una pegatina con ese código de identificación y es un lugar que podemos visitar aparte de seguir con la campaña principal bueno he utilizado esta carta para moverme en la parte superior y ahora vamos a utilizar esta por la parte inferior entonces tengo un movimiento 2 y puedo saquear todos los hexágonos en los que entro con esta acción entonces vamos a hacer por ejemplo pues 1 y 2 y así saqueamos estas dos monedas y la personaje terminaría ahí y entonces estas dos cartas quedan descartadas bueno ahora se produce una situación un tanto curiosa porque estamos a punto de rematar el trabajo yo estoy alargando un poco porque he querido saquear etcétera pero es que además ahora no tenemos ninguna carta para poder jugar es decir antes de finalizar la ronda tengo que ser consciente de que para la siguiente no tengo ninguna carta en la mano y tampoco con el salvaje o están quemadas o están descartadas entonces tengo dos opciones ya lo sabéis puedo hacer un descanso largo pero eso va a cambio de no hacer nada durante esta ronda con lo cual pues permitiría que la arquera hiciera lo que le pareciera tampoco se trata de eso pero antes de acabar la ronda puedo hacer un descanso corto entonces el descanso corto lo que permite es descartar una carta de forma aleatoria muy importante que tanto el descanso largo como el descanso corto requiere que al menos tengamos dos cartas o más descartadas si solo tuviera aquí una carta descartada no podría hacer ese descanso entonces si hacemos un descanso corto no voy a poder curarme no podría preparar objetos como por ejemplo este de aquí pero es que tampoco es necesario pero eso sí yo ahora de forma aleatoria tendría que quemar una carta mezclo un poco y cojo una mirad esta misma pues mirad esta la quemo y estas vuelven a la mano tenemos una opción y es que si la carta que quemamos no nos gusta podemos perder un punto de vida y mirar de quemar otra carta es decir por ejemplo esta vamos a suponer que o no es que esta me gusta mucho bueno pues esta la coges y entonces vuelves a mezclar el resto y quemas sacas una al azar y la quemas y eso iría contra un punto de vida es decir es una especie como de de opción para mirar de evitar que pierdas una carta al azar que a lo mejor realmente te interesa mucho has tenido mala suerte y justamente la carta que no querías pues eso te permite pues bueno al menos hacer un pequeño apaño pero eso solo lo puedes hacer una vez es decir no lo puedes hacer pues mira no me ha gustado tampoco esta carta pierdo otro punto de vida no solo lo puedes hacer una vez pero bueno yo la verdad es que tampoco me importará mucho así que ya estoy contento y si vemos el salvaje el salvaje solo tiene tres cartas al menos es suficiente con que tenga dos o más de dos ya es suficiente para poder hacer un descanso corto y lo mismo mezclamos rápido y mira cogemos una de forma aleatoria esta de aquí la quemamos bueno pues vamos a pasar ronda pero antes hay que mezclar el mazo de la arquera porque ha salido este símbolo pues vamos a jugar lo que seguramente será la última ronda fijaros que en vez de ir con iniciativa 10 voy a ir un poco más lento ¿por qué? porque a lo mejor me interesa que vaya primero la arquera entonces dependiendo de la carta que salga pues si tenemos suerte pues perfecto así que como veis no vamos a ir con mucha iniciativa cogemos carta y a ver que sale pues ahí está la arquera se va a mover primero de hecho va a atacar y va a hacer ataque cuerpo a cuerpo entonces claro como veis la primera va a buscar siempre al objetivo más cercano así que va a acercarse aquí va a hacer movimiento el necesario y ahora va a hacer un ataque pero va a hacer un ataque con un menos uno entonces el ataque base es de dos menos uno pues es un uno pero tenemos un escudo es un cero de base ya dependemos de lo que salga en el modificador un cero bueno pues esto me permite mover esto un poquito más aquí hacia la derecha el tema es que este personaje no se puede mover entonces bueno estaba pensando de apurar pero sí vamos a acabar ya el trabajo entonces aquí pudo atacar si hago este ataque como lo estaría haciendo a distancia y tengo un enemigo adyacente tendría que sacar dos cartas de modificador estaría en desventaja y tendría que utilizar el peor entonces vamos a atacar con la parte de abajo ataco con dos saco carta de modificador sale un cero o sea que hago dos impactos entonces tres más dos son cinco impactos ya está uno de cadaer derrotada y ahora queda esta carta entonces podemos utilizar la habilidad de arriba que permite atacar porque he utilizado aquí la de abajo también podría haber utilizado la de arriba para conseguir punto de experiencia pero entonces no hubiera podido atacar tampoco con esta tenía que haber utilizado esta de aquí vamos a mirar de desarmarla ya y vamos a atacar con la habilidad principal entonces saco carta y vaya por dios por cero o sea que no le hago nada bueno ese por cero me obliga a mezclar de nuevo el mazo vamos ahora con la pícara voy a utilizar arco veloz para moverme dos hexágonos y saquear todo lo que haya en esos dos hexágonos uno y dos me agencia con la moneda y ahora como he utilizado la parte de abajo te voy a utilizar la de arriba aquí ataque tres con veneno y tengo un punto de experiencia entonces saco carta que se estrena también el mazo del modificador se lo tiene que mezclar hace poco bueno es suficiente para acabar con la arquera entonces claro esto ya acabaría la ronda aquí soltaríamos una moneda pero aquí terminaría la acción acabaría ya lo que sería este escenario que como ya os podéis imaginar pues hemos conseguido la victoria la pica conseguiría un punto de experiencia y se ha quedado a dos de conseguir su objetivo de batalla entonces al finalizar el escenario lo que hacemos es reponer todos los puntos de vida de todos los personajes llegar al máximo podemos preparar de nuevo todos los objetos y hacemos un repaso de ver si hemos completado o no esos objetivos por ejemplo aquí nos dice o ten 13 o más puntos de experiencia durante el escenario este durante es muy importante porque al finalizar el escenario se nos da una recompensa en puntos de experiencia y eso no va contra este objetivo entonces no lo hemos conseguido si lo hubiéramos conseguido en la hoja del personaje que hay en la cajita del personaje hacemos un tick cada vez que conseguimos tres ticks conseguimos mejoras que nos permiten por ejemplo añadir cartas más potentes en el mazo de modificadores o hacer una serie de mejoras muy interesantes y el problema del salvaje el problema del salvaje es que tenía esta carta este objetivo que era optimizador ten 5 más cartas en total en la mano y en la pila de descartes al final del escenario ni de coña o sea el salvaje ha acabado con 0 cartas y no tiene la pila de descartes más que 2 cartas ahí en la parte derecha o sea que ni de coña hemos conseguido eso claro a veces no siempre estos objetivos tienen buenas sinergias con la forma en como estamos jugando con ese personaje fijaros si yo realmente hubiera querido conseguir esto pues seguramente no hubiéramos podido jugar tan agresivo como lo he hecho cuando hemos entrado en la última sala es muy complicado no siempre vamos a poder cumplir esos objetivos de batalla entonces pues bueno hemos estado a punto de conseguir este con la pícara pero está claro que con este de optimizador nada nada de nada aquí tenéis justamente lo que os decía de las pericias cuando conseguimos un tic pues marcamos aquí un tic cuando conseguimos 3 nos permite hacer una de estas mejoras pericias por ejemplo retira 2 cartas de menos 1 del mazo de modificadores sustituye una carta de menos 1 por una de más 1 es decir son mejoras del mazo de modificadores añade 2 cartas que tienen a lo mejor efectos potenciadores como por ejemplo perforante para perforar aquellos objetivos que tengan escudo o una carta que añade aturdimiento desarme confusión etc entonces claro nos interesa ir cumpliendo estos tics porque nos permite mejorar muchísimo nuestro mazo de modificadores hacerlo mucho más efectivo aquí tenéis la tabla de experiencia de daño de trampas conversión de oro esta es una tabla que ya os mostré en su momento entonces la experiencia que se obtiene siempre es el nivel del escenario multiplicado por 2 más 4 entonces claro aquí sería 1 por 2 2 más 4 6 puntos de experiencia que reciben mis personajes así que como ambos han obtenido 11 11 más 6 serían 17 puntos de experiencia que tendríamos ya acumulados ¿en qué momento subimos de nivel? bueno pues aquí aparece en las reglas claramente definido cuando subimos de nivel cuando llegamos a 45 de experiencia pues subiríamos a nivel 2 y desbloquearíamos cartas de nivel 2 además de que incrementaríamos los niveles de vida si alguien pregunta oye y si resulta que caes derrotado porque tus personajes se agotan o porque pierdes puntos de vida ¿qué ocurre? bueno no es que los pierda representa que han sido derrotados se retiran de la mazmorra entonces todo el dinero que hayáis obtenido hasta ese momento y todos los puntos de experiencia que hayáis obtenido hasta ese momento los seguís arrastrando lo que pasa que no vais a obtener el premio de los puntos de experiencia por terminar el escenario o los puntos de experiencia que podíais obtener por seguir hasta el final y seguir jugando cartas que os dieran más puntos de experiencia nada más o sea realmente morir morir no muere simplemente notas que vas a caer derrotado y te largas de la mazmorra luego las monedas se convierten en oro cada moneda dependiendo del nivel de escenario del nivel de dificultad que estéis jugando pues para generaros más oro o menos oro entonces yo estoy jugando en nivel de escenario 1 recordad que el nivel de los monstruos era un poco superior así como el daño de las trampas porque estaba jugando en solitario pero la conversión de oro no se ve modificada entonces cada moneda que hayamos conseguido nos permite generar dos de oro la picar ha conseguido ocho monedas ocho por dos serían 16 monedas de oro y aquí el salvaje ha conseguido dos dos por dos cuatro monedas de oro y nada más ha sido un placer es un juego muy muy divertido y si podéis disponer de mesa y tiempo vamos no es un juego que requiera mucho espacio ya lo veis y es muy muy divertido la verdad es que jugando en solitario te lo pasas pipa y además pensar si jugáis en cooperativo recordar que no podéis transmitir según qué tipo de informaciones pero realmente se hace mucho más dinámico porque entonces ya no tienes que pensar por otro jugador piensas simplemente por tu personaje y vais combinando y bueno es muy divertido ver por qué el otro de pronto hace cosas muy raras y es porque tiene a lo mejor un objetivo personal que no tiene por qué ser el que tú tienes o no tiene que ir encaminado a que las cosas funcionen fluidas entre los dos personajes ¿no? entre el grupo cada uno tiene como sus propios objetivos cuando entra la mazmorra bueno todo esto le da un toque muy especial al juego pues nada yo creo que con esto habéis tenido suficiente para ver cómo funciona el juego y de aquí a partir de este escenario pues os vais a encontrar todo tipo de enemigos enemigos que hacen magia que hacen convocaciones tenéis personajes súper divertidos que permiten controlar la mente del enemigo y que el enemigo ataque a otro enemigo en fin es una locura pues nada espero que os haya gustado y nos vemos